Hola mi gente, voy a intentar cantar una canción sin melodía, sin música, sí, pero una canción que yo aprendí en mi 10, y ahora que estoy aquí solo en el trabajo, me dio ganas de tocarla, o de cantarla con mi voz. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adorabas ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me fui. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Seguirán diciendo que una mujer cambió mi suerte, seguro hagan de mí que nadie sepa a mí sufrir. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay manera que la gente de eso no se enterarán. Seguirán diciendo que una mujer cambió mi suerte, seguro hagan de mí que nadie sepa a mí sufrir. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma sólo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos que encontraba, el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Si tu boquita fuera, si tu boquita fuera, cielito lindo de chocolate, me pasaría la noche entera, linda guate, que guate. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Gracias.